Bueno, nos encontramos en la puerta del gimnasio de la Escuela Técnica número 4, donde recién finalizamos lo que fue una entrega de tablets del programa Conectando con Vos, que es uno de los programas que tiene ENACOM para achicar la brecha digital, el Ente Nacional de Comunicaciones, en mi caso como delegado en la ciudad de Mar del Plata y para toda la quinta sección electoral. Bueno, nos comunicamos con los directivos de las escuelas técnicas de la ciudad, con las cinco escuelas técnicas, y seleccionamos a los alumnos de los dos últimos años del secundario que resultaron ser en su gran mayoría beneficiarios de este programa. Los convocamos hoy a la Escuela Técnica número 4, que nos prestó gentilmente el gimnasio e hicimos la correspondiente entrega. ¿Qué cantidad de tablets se han entregado? 640 tablets entregamos en el día de hoy, la verdad que estamos muy contentos, nos sentimos más que satisfechos con el trabajo porque coincide con la culminación de la semana del Día del Estudiante. Entonces, más aún fue todo en un clima de festejo y por suerte también con muy buen clima también en la ciudad. Los chicos hoy tengan una tablet, ¿significa algo de vital importancia para poder terminar bien sus estudios? Sí, claro. Por eso son justamente los dos últimos años, porque pensamos en aquel que está estudiando y en aquel que está a punto de comenzar con su vida laboral o su vida universitaria, o bueno, aquello que tenga ganas de hacer a través de un dispositivo como es, en el caso de este, una tablet, un dispositivo de conectividad, tiene la posibilidad de tener mayor inclusión social, de abrir las puertas al mundo, acceder a internet, acceder a aplicaciones, hacer telemedicina, entretenerse, estudiar, trabajar. Esa es la intención de acercar un dispositivo como este, en este caso en Mar del Plata, a los chicos. Y por otro lado, desde la institución, contar con la tecnología para que los chicos también puedan utilizarla. Por supuesto, tener internet hoy por hoy es fundamental. La pandemia dejó en claro que esto es un derecho, que esto es una necesidad, que esto es esencial. Por eso también el organismo no solo da dispositivos de conectividad, sino también que genera, a través de los aportes no reembolsables y las cooperativas, y fundamentalmente las cooperativas, también hay empresas y hay pymes del sector TIC, bueno, obras de conectividad, extender la red de fibra óptica, llegar a donde antes no había conectividad, o mejorar la que ya existía.